¡Suscríbete al canal! Voy a curar a un superviviente que esté en el suelo y levantarle del suelo Que me queda uno, llevo 29 de 30 Y bueno, esto me lo saco fácil Y el otro es interrumpir a supervivientes que estén reparando tótems Llevo 4 de 10, no sé si podéis ver lo de Steam esto Pero bueno, me quedan esos 3 logros, uno está casi hecho El otro es cuestión de tiempo y el de los tótem cuesta más, ¿eh? Vale, Perth con el payaso Eh, guardián de sangre, no Son pim, pam, pum Revierte un poco los motores Vamos a ir con el señor Charquitos Las Perth que llevan clorofobia en el radio de terror Eh, un 40% a la penalización de curación Así que se van a curar más lentos Desconcierto que bloqueo las ventanas Eh, 12 segundos cada vez que salte por una Esta está muy bien Y pim, pam, pum, que vamos, que cuando hay uno colgado Se me activa la Perth, rompo un motor y baja un 25% Me llevo también para llevar una botella más Y provocar agotamiento cuando tiene una botella Me llevo caza, aunque no sé si llevarme caza o llevarme otra cosa Pero bueno, me llevo eso para gastarlo y fuera Y vamos a ver qué tal sale Es un killer Que no me gusta mucho jugar contra él, la verdad Porque, no sé Cada vez que me da una botella voy todo lagueado Supongo que su poder es ese Laguear a la gente Vale, dos han puesto que empiezan juntos Sí No sé si habrá puesto que empiece más lejos de mí Empezar con otro superviviente o empezar todos juntos A ver qué tal sale Para el experto, ya os digo que no es necesario matar a los 4 solamente Hay que matarlos Pero aparte hay que sacar 2 pepitas Si los matas a todos pero no sacas 2 pepitas No te dan el experto Una cosa bastante injusta, ¿no? Si lo comparas con el superviviente El superviviente escapas, aunque no hagas nada Te escapas con 1000 puntos O 5000 puntos, los descapes y ya está Te puedes tirar toda la partida en una taquilla Y luego cuando abres la puerta irte Y te dan el logro O sea, de superviviente Los expertos son un paseo Siempre y cuando no te toque un tunelero o algo Hostia Este mapa no me termina de convencer Me noto un poco Un poco lag Ahí veo a una Nea Se esconde detrás como si no la viera Primera hostia Te sigo viendo Y fallo Esa no A ver si con un poco de suerte Podemos aprovechar el ping-pong-pong ahora Supongo que Alguno habrá en ese motor de allí Aunque puede que esté muy hecho Eh, veo marcas Por aquí veo marcas Vamos a petar esto Te veo Tira al palé Lo sabía Vamos a cerrarle esta Primer motor El sótano No sé muy bien dónde está Ahora mismo Qué pena no llevar barbacoa Ni nada, eh La otra seguro que ha vuelto a ese motor Pero quiero revisar estos Ahí veo a uno Se ha ido para atrás Son amarillos, eh Uy, va Tengo que romper muchos palés Muchas cosas Porque hay que sacar dos pepitas No sé Porque hay varias meds No sé muy bien a quién he colgado Y a quién no Vale, esa es primer cuerde Vamos a romper este palé también Tiene que haber algún motor Bastante hecho ya, eh Sobre todo del final Pim pam pum Baja un 25% Habrá alguno de taquilla Tal vez, eh Vas a mirar No A ver si esa no entra en segunda Sacadla por favor Ahí está, guay Que la cure y todo eso Ese se está rompiendo Vamos a ver este de aquí del final Eh, coño, palé Voy a romper palés Que luego se me olvidan, tío Sabía que había aquí uno No te he visto Tendré por aquí el sótano Sí Esto creo que son más puntillos, ¿no? Cuando les cuelgas aquí Cinco Llevo cinco botellas Normalmente son cuatro Creo que eran cinco, ¿no? Normalmente Si llevo el objeto de llevar una más No sé En este mapa lo mejor es hacer ese motor Siempre Que es el que está centrado Está ahí arriba Te veo, Meg Tira, palé Tira, palé La hostia te la llevas Cuidado que quedan dos motores, eh Con la tontería Debería empezar a matar a alguien Coño, que me choco Me han intentado cegar Sí Vamos a por la otra Está el Dwight aquí Puede que muera alguna de estas Veo a Dwight Queda un motor Toma, hostia, Dwight Creo que uno ha muerto Esta gente es gilipollas, eh Y este se va para el sótano Queda un motor, eh Vaya lagazo, ¿no? Ha desaparecido Vale, la que he tirado La otra Mech La han levantado Están los motores relativamente cerca Veo aún allí Nea no sé si le ha colgado, eh Debería pillar a la Clodet Porque a la Clodet Creo que no la he pillado todavía Bueno Me ha cegado, eh Toma, hostia Creo que... No, no se va para el lobby Tírame la pared, tío Esta es tonta Pues nada, todos muertos ¿No había una Clodet? Juraría que había una Clodet, ¿no? Como no sé a quién la ha pillado Y se ha suicidado Eran todas Mech No sé si sacaré las dos pepitas Hombre Malicia creo que he podido hacer bastante Vamos a ver si he sacado las dos pepitas 21 Sí, dos pepitas Pues a ver qué rangos eran Eran malísimos, tío Sí, sí Se les ha notado, eh Pues nada Este sería el experto con el payaso Costume is fucking disturbing Noob Pues sí te he matado Bien, ch next Lo ¿Por qué es tóxico? Una duda ¿Tóxico por qué? A ver Dice que soy tóxico Tóxico en el chat Pero si no ha sido este el que me ha llamado Esta gente es gilipollas directamente Tóxico en el chat Me dice noob Pero si te he matado Gilipollas Si te has sacado 7000 puntos ¿Qué me estás contando? Y en rango 17 Vamos, manda huevos Un tío que se saca 7k En rango 17 Sin campear y sin tunelar Me va a llamar a mi noob Los he matado legalmente Y si quisiera haberlos matado Me habría puesto per mejores Pero bueno Como iba con el experto Que vamos Me llego a poner otras perks Ahora os diré Que me habría puesto Con el payaso Obviamente No habría ido con estas Hombre A lo mejor Pim pam pum Desconciertos Si me gustan Pero clorofobia Ya os digo Que no me la llevaba Clorofobia es una per Que me gusta más Con lesión Bueno Le hice prestigio Hace poco Así que todavía No le he subido mucho Me habría Tampoco tengo muchas Que me gusten Me habría llevado Seguramente Desconcierto Pim pam pum Y Yo creo que me habría llevado Discordancia Vocación O temblores Seguramente discordancia Me habría llevado Aunque la de temblores Trepidantes La he empezado a usar Hace poquito Y también me gusta bastante Si me habría llevado Discordancia Sin duda Pues bueno Poco más Este es el experto Del payaso Me ha salido bastante fácil Y ya traeré otro experto Más adelante Así que nada Nos vemos Nos vemos